Esa es la pregunta que nos hacemos hoy. ¿Dónde está la Torah? Una pregunta que para muchos parecerá obvia, pero que la gente que piensa, pues más de uno se estará preguntando ya a estas alturas. En Hebreos capítulo 1 dice de esta manera, dice, es una expresión de la esencia de Yahweh, sosteniendo todas las cosas con su poderosa palabra. Hasta ahí leemos. Hebreos capítulo 1, del 1 al 3. La primera cuestión es, cuestión 1, las muchas y variadas maneras en que el Todopoderoso habló a los padres, poco tuvieron que ver con la impresión de caracteres en el caso de Abraham, Sem, Adam, Abel, Seth, Enoch, Isaac, Jacob o José. Y a partir de Moisés es cuando las palabras comienzan a servirse como guía. Las palabras escritas crecían y se disponían a causa de una mayor transgresión. Pero la palabra es una cosa que muchas veces la Torah abarca palabra, pero la Torah, la instrucción va mucho más allá de la palabra. La cuestión 2 es, la última palabra de Elohim, compendio de todas las formas en que antes la palabra se dispensó, ha sido Yahshua Hamashiach, a quien ha constituido como heredero de todo, en favor de la propia constitución de toda la creación, y por medio de él creó el universo, porque sólo él pudo sostener la vida y hacer andar los tiempos para rescatarla, a la vida del medio desfavorable. Yashua es el medio para crear en el sentido de que el material de la creación estaba en Elohim, no en su cuerpo aislado, pero sin ese cuerpo apartado no hubiera habido Elohim, como hemos venido estudiando y viendo desde este canal. Cuestión 3. Todo se sostiene en la palabra del Mashiach. Todas las demás palabras o energías sutiles o densas, la palabra sería una energía sutil, todas las energías, palabras o energías sutiles o densas parten de él. Sin él no hay palabra ni emisión de nada. No existen, sin él no existen ni las energías sutiles ni las densas, ni lo sólido, ni lo líquido, ni lo gaseoso, nada de nada. La fuente incógnita de la palabra, queremos también esbozar esto, miren, fíjense qué maravilla, qué portento. Los grandes estudiosos de la lengua, supuestamente, hacen mención de que la fuente de la palabra no se conoce, es decir, la palabra no saben de dónde sale, porque no saben exactamente de dónde, porque el aparato fonador implica tantos órganos y membranas, válvulas, aire externo y tantos condicionantes que no saben si la palabra está primero dentro y después fuera o primero fuera y después dentro. Lo que saben es que no encuentran la zona del cuerpo de donde sale o se emite la palabra. Pero nosotros sabemos de dónde viene, la palabra viene de la palabra y esa palabra es el verbo, ya eso es a Mashiach. De ahí, esa es la fuente de la vida de la palabra, de toda energía sutil o densa, como hemos dicho. En 2 Timoteo 3.16 dice Toda escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Y hasta ahí leemos. Aquí queremos reparar en la traducción que tendría aquí la palabra escritura, porque dice en 2 Timoteo 3.16 que toda escritura es inspirada por Elohim, y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, etc. Dice que toda escritura es inspirada por Elohim. Si aquí escritura es del griego grafos, si es del griego grafos, la escritura sería todo grafo, es decir, todo carácter o letra. Si es del hebreo Lashon, porque parece ser que como el Ebirija de Asha fue escrito en griego, más probable es que fuera, lo que aquí se traduce como escritura, grafos. Pero entonces la escritura sería todo grafo, es decir, todo carácter o letra, de cualquier nacionalidad o de cualquier idioma. Todo carácter sería inspirado por Elohim. Si es del hebreo Lashon, Lashon es lengua, pero no diría Lashon Kodesh, porque eso no lo dice el texto, no dice todas escrituras Kadosh o Kodesh, que es santa, sino que dice solo escritura. Si es del hebreo Lashon es lengua, pero no diría Lashon Kodesh, sino solo Lashon, solo lengua, que abarcaría toda lengua. Estaría diciendo que toda lengua es inspirada por Elohim. Por último, o antepenúltimo, porque también puede ser también la palabra designada en hebreo para escrito son los Ketubim, pero ahí solo se referiría a una parte del Adabar, del Tanaj. Entonces, no no podría referirse a eso. Por último, si escritura fuera Alefato, diría que todo Alefato, hebreo arameo, que es de donde viene el Alefato, es inspirado por Elohim. Pero como dice, que todo Alefato, pues entonces indicaría también la universalidad de esa palabra que se refiere en el texto como inspirada por Elohim y útil para hacer lo suyo. Si dijera esto, si dijera todo Alefato es inspirado por Elohim, estaría diciendo que el paralelo del Alefato hebreo, o sea, todo paralelo al Alefato hebreo, por ejemplo, el abecedario español, también sería inspirado por Elohim, porque dice todo Alefato, diría todo Alefato, ¿no? Entonces, vuelve a lo mismo, todo carácter impreso, toda letra, toda palabra, sería inspirado por Elohim. Así que, esa palabra útil para enseñar, para denunciar, para corregir o para instruir en justicia, que no parece ser tampoco la Torah de Moisés, porque si no lo hubiera dicho el Sholiach, el apóstol, nos dice toda la Torah es inspirada de Elohim, o toda la Torah de Moshe, para ser más conciso, más conciso, pero no dice la Torah de Moshe, dice toda escritura. Entonces, parece ser que tampoco aquí, en esta traducción que se hace como escritura, tampoco se refiere a la Torah de Moisés, porque si no lo hubiera dicho el Sholiach, y debe ser por descarte ya, la palabra universal, las lenguas humanas, el glosario de toda nación, pueblo y tribu, a lo que se refiere este texto de 2 Timoteo 3, 16, como escrituras. Y sería la más honda impresión hecha a la humanidad, es lo que sería esa palabra, esa palabra traducida como escritura en este texto. Este entendimiento tendrá o tendría, vamos a hablar con Emuna y si hubiera tiempo por delante pongamos en que tendrá las siguientes consecuencias. Este entendimiento de que la palabra, la escritura mencionada en este texto no se refiera no se refiera a una lengua en particular ni nada, sino que fuera a la palabra universal, a la lengua humana, al glosario de toda nación, pueblo y tribu y a la más honda impresión, que aquí lo vamos a ver más adelante, la más honda impresión hecha a la humanidad, que es lo que sería. Esa palabra aquí traducida como escritura. Entonces tendría las siguientes consecuencias este entendimiento o tendrá. No tendremos que seguir aguantando al pastor analfabeto o casi analfabeto que enseñando la Biblia nos decía que esa era la verdad. Mucho menos porque en la Biblia también hay libros, por ejemplo, que no deberían estar ahí, algún libro que no debería estar ahí y traducciones realmente malas. Dos, veremos toda lengua como sacra o kadosh. El arameo como el latín, como el idioma que hablen los watusi, como los que hablen los eslovenos, los checos, los esquimales, los zulus o los magiares. Con esto contrastaremos mejor los conocimientos y restauraremos lenguas extintas hasta recomponerlas para beneficio de todos. Así, de esta manera, se vería que toda lengua es sagrada. Tres, lenguas y conocimientos no se amontonarán sobre una región o grupo determinado, sino que se compartirán todo cuanto sea posible. Cambiaremos embajadas políticas por la verdadera diplomacia de conocedores e investigadores de las lenguas humanas. Cuatro, visto de donde viene su aire y su oxígeno, no habrá fonación articulada que quiera descender de su grandeza innata y servirá al valor de la palabra siempre. Aprenderemos que el ojín habla nítidamente a través de nosotros y que toda vibración es una palabra y que todo emite palabra a captar y desarrollar. La maldad nunca fue de la palabra, sino de sus descontextualizaciones. observadores. Cinco, cuidaremos los hercios y megahercios, las radiofrecuencias, recibiremos la palabra, la vibración esencial de toda la creación en la reverencia del silencio. No más gente que viviendo de sus bocanchas en los lugares públicos y los púlpitos de sus bocanchas dejaban de caer la palabra interrumpiendo en ruido y dejando hablar a la vez en sus hogares gallinero. Tenían respeto por la palabra en determinados lugares, pero no siempre. Otras veces la escarnecían imponiéndose sobre ella, minusvalorando y despreciando la palabra y sus vehículos humanos porque se querían imponer sobre la palabra estos bocanchas. de esta manera veremos que la instrucción la Torah la voz de Elohim y a su ha-Mashiach está allí donde haya respeto por la vida humana por el ser humano que es lo que da respeto por la palabra. Dicen Hebreos 5.7 y Mashiach en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. De su temor reverente es respeto. Ahora vamos a hablar sobre este respeto por la vida humana por el ser humano por la palabra. Y vamos a hacer una dramatización verdadera. Los entendidos los que ya estén al tanto de la condición humana y de la y de la vida que sepan ya algo que si se tengan bagaje vital pues ya entenderán habrán entendido que hay dramatizaciones u obras de ficción que pueden contener más verdad que hechos constatados o constatables porque esos hechos constatados o constatables pueden ser meramente rutina no llegar ni siquiera al plano de la verdad porque por más que sean constatables son rutinarios y no le llegan a la verdad para poder equipararse a la verdad. Sin embargo hay obras de ficción que si contienen esa verdad. Eso la gente madura podrá entender. Entonces aquí en el texto que acabamos de leer de Hebreos 5.7 y Mashiach en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Aquí está el respeto por la vida. Mashiach ruega y suplica a Elohim para que Elohim consulte mundos paralelos y vea si él podía darse de una manera menos dolorosa. Yasua puede llegar a saberlo pero no tiene tiempo para consultarlo. Los archivos los tiene Elohim. Ruega suplica y llora teme al dolor porque es humano pero respeta a Elohim mucho más de lo que teme al dolor. Elohim le comunica temblando que no hay otra manera de redimirnos ni sacar algo vivo de este mundo pero antes Yasua se ha sometido al plan maestro que él mismo ha hecho posible desde la noche de los tiempos. Respeta a Elohim respeta tanto a las mentes preclaras que él ha liberado desde siempre y va a liberar ahora y liberó entonces que a costa de su sufrimiento indecible le honra a Elohim. Se acuerda de Moisés de Abraham de Abel de David de usted y de mí y de tantos otros que juntos indagamos si había otra manera un precio más bajo que aquel inasumible acto de honor de su sacrificio en el madero pero no lo había y nosotros sabíamos que el mundo entero no valía lo que aquel ser humano lo que aquel muchachito tan extraño a todos iba a llevar a cabo. Nos quedamos mudos contuvimos la respiración nada lo merecía pero si no lo hacía no habría existencia humana. Entonces dijo Lucas 22 42 Padre si es tu voluntad aparta de mí esta copa pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Si es por tu voluntad que estamos aquí vástago primogénito preciosidad del mundo ¿cómo puedes ser tan humilde y bello cómo puedes ser tan valiente reflejo de la vida? Para oírle Elohim no tuvo o tuvimos que hacer esfuerzo porque nadie había visto tanto respeto nadie tener tanto respeto ni inspirar tanto respeto esa esa la noche de los tiempos las tinieblas se precipitaron como siempre enmudeció al cielo y en la tierra nadie ni nada pudo contenerle hizo de la muerte un espantajo separó las eras y nos mostró el valor de la palabra y del ser humano ahora los estúpidos sólo se conmoverán pero él el entendido le conocerá conocerá la Torah bendito sea yashohamashia ahí está la Torah